desde la primera ronda, tío Voy yo puerta Vale, espérate, tiro humo, Carlos, tiro humo que este humo se tira Avisadlo a lo de entrar, capullos Vale, he tirado humo al coche Claseo, me asomo Arriba uno No abajo Vale, vale, vale Dentro, dentro, dentro Madre mía, loco Ese por donde, ese por donde Por detrás El tractor, el tractor El tractor 71, 4 Que coño, la copa, la copa La habéis plantado, tío Joder Aquí tienes una izquierda Buena Buena Pilla de armas, si veis a Kass Por ahí M4 Yo, yo ya no, porque he pillado Lleva a Kassi nuestra ronda Y luego en la siguiente pillas a U Si alguien muere M4 Yo llevo moro Bueno, llevo de todo Ahora mismo estoy de puta madre Vamos a ver Vamos a ver He cargado a uno En todo lo que llevamos Es que alguien mire en medio, eh Tío, aquí hay un humo que se tira así Vale, vale Lo he tirado mal Lo he tirado mal Hay un agor rosado Ras, 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 ras Me matas Oye Oye, como me ha matado si estaba Tiene el humo VAMOS PRIT 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 Me ha aumentado Me ha sacado Madre mía Se lleva un poco helado, eh joder que mal este porque tengo demasiados pingas una buena buena yo voy al pañuelo loco ah con razón con razón que? con razón tiene lag donde vamos? si tuviera menos ping esto estaria ganadisimo viejo viejo me da malo viejo ese hijo de puta vale tira el humo bien carlos tu estas mirando medio no? vale hay uno ahi hay uno ensucio todos muchos milis de mil avanzad amigo cuidado puertas estamos vendiendo en puertas eh ventana ventana cuidado joder dale dale de arriba joder pero nada no es mentira tío te disto tío ay que locura 1 para 3 madre mía aquí sale me lo creo joder 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 me cago en dios me cago en dios prueba wallbang prueba wallbang prueba wallbang que bueno eres carlos que bueno eres carlos hay hay jodetelo joder puta tensión hay una entrada tío yo no se como eres tan bueno jugando tan pocas partidas tío que si juegas menos que yo no se en la up es que le da mucha deuda donde vamos? vamos a va vamos a a a a a tiro yo humo tiro yo humo a coche mierda espalda 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 vale humo a coche toro 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 una por detras una por detras una planta amarillo planta 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 hay una esquina ya a que no ah lo he visto nadie ah que esto del mar carlos te falta cambiar con con la cu en vez de con doble mirilla da Sí, pero ahí no hay que tener manos, hay que tener tentaculo el loco ya. Practicalo cuanto antes, antes de pillar el vicio de doble mirilla. Vale, gracias, el vicio llegó 5. Por eso te digo, antes de seguir pillando vicio. Vale, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a. Están ahí tirando a muerte. No veo nadie mide. Tiro humo en coche yo. Tiro humo en coche. No hay nadie contigo paga, no piques. Tiro flash y abres puerta. Una, dos, tres. Entra. Me he cargado el de arriba. Vale, planto. Está libre. Miro yo a mí. Uno a medio. Vale, cierro puerta. Miro yo a mí. Main, 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 main. Vale, rentable, main, vale. Vale, buena, Carlos. Ya, al de medio. Que alguien mire main y otro coche, ya está. Estoy mirando a medio, estaba en medio. Miguel, súbete a la escalera. A la caja. Ahí está. Bueno, sí. Demasiado, demasiado nos han matado para... Sí que está. Para como sí, para como hemos entrado. Es verdad. Y que ha matado a dos. Me estoy saliendo. Parece que no se tiene en el mapa. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Me voy a agarrar los post de busteo. Me voy a agarrar los post de busteo. Busteame, baby. Tiro humo medio. Vale, tiro humo medio, tiro humo medio, eh. Tiro humo medio. O sea, humo coche, que diga. Creo que rugean unos. Oh, están en un toro. Entramos, ya. Escaleras. Vale, planta. Verde, planta. Planta, verde. Verde, planta. Ah, no sabía que tenía la bomba, perdón. No, pata. Están jodidos de economía ahora mismo estos, eh. Plantala. Te pusiste en medio, no podía llegar al punto. Sí, te gusta. De acuerdo. Vamos a estar rezando. Vale, que Carlos te busteo lo mismo. Tiro humo coche. Tiramos flag. Miré a ver ahora. No, 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 no. Ah, otra vez. Vale, ¿quién lleva bomba? Ahí, Miguel, tú céntrate. Yo entro desde puerta, miro arriba. Vale. Gracias. Vale, esperad que tire humo coche. Vale, tiro humo coche. Vale, tiro humo coche. Vale, flash. Dentro. Ya. He flashado. Sois tres, eh. Estoy aquí aún. Aquí no pago. Hay uno mid, hay uno mid. Hay uno mid. Vale, planto. Hay uno mid. Un toro, otro. Hay uno mid. No sé dónde está. Plantando. ¡Eh! ¡Eh! Ha muerto. ¡Buah! Se la acaba de sacar el verde, que flipas, eh. Ha hecho muy bien. Buena, chaval. Muy, muy buena. Vamos a ver ahora, va. Vamos a ver ahora, va. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, chaval. Y yo voy tres ocho. Deja de piquear. Deja de piquear. Vale. Vamos todos doce, menos Kike. Ya vamos todos doce, tío. Estoy en la mierda, hijos de puta. Que guapo. Cabrones. Menos. Menos. Yo que tengo una asistencia más. Tío, yo, este humo, aprendí a tirarlo. Tío, joder. Realmente estoy diciendo, dejadme piquear, tío. Me estoy saltando encima. No me pongo, no pongo. He tirado mal. ¿Por qué tiras humo, tío? Joder. Le vi diciendo, dejadme piquear. Te tiras humo. Adelante. Guarda azul, no adelantes tanto. ¡Muy adelante, papá! Vale, vale, vale. Vamos a, vamos a, vamos a. Es que malan, tío, joder. Vale, Carlos, todo aguanta ahí. Que alguien quede mirando atrás. Alguien nos mide, eh. Yo quedo. Vale, no, está, está el verde, está el verde mirando atrás. Yo lo he matado. Y ahí atrás. He visto un flash aquí, eh. Ten cuidado. Vale, tiro humo coche. Vale, no, no, no tengo humo. No, lo he matado. Por atrás. Tranquilos. Está lejos. Vale, estoy entrando, eh. Vale, planto. Miguel, mira a ver en triple. Uno por detrás. Uno por detrás. Vale, muerto. Vale, voy a cubrirme en yo. Vale. Aquí que cubro yo. Mira yo en medio. Un furgoneta. Ese es perfecto. Ese es perfecto. Vale, uno coche, uno medio. Uno medio, tío. Claro. Y que si no, juega a tiempo. No, me han reventado, tío. ¿Desde dónde? Vale, vale, vale. La puerta, puerta. Está solo, está solo, eh. Vale, apagan. Tío. Te has quedado como un pushy y nos estaban entrando, tío. Digo, ven, no. Déjame piquear. Tío, pensaba que decías piquear medio. No puedo. Coño, P. Dejad ni piquear. O sea, piqueas a WP, ¿no? Carlos, piqueas a WP. Piqueas, va. Sí. Pero no me bloquees, por favor. No, no, no. No te estamos bloqueando. El Pagan. El Pagan. Pagan. ¿Qué? Pero te pongas delante, cabrón. Pero si aquí no te molesto en nada. Y casi nos cargamos en segundo. Buenas ganas. Sí, sí, sí. Sí que me he molestado, tío. Te digo yo que sí. Pero si aquí... Si aquí no... Si aquí no ves nada. Aquí no ves nada. Ventilación, ventilación. Ventilación. Vamos, vamos a. Vamos a. ¿Y qué? Vamos a. Por... Por el medio, por el medio. Nada, uno... Voy yo a ese. Voy yo a por ese. Coche, coche, coche. Uno coche, joder. Uno coche y uno medio. What the fuck? No hay planta. ¿No hay nadie en A? No, no. ¿Planta? ¿Y qué? Yo qué sé, tío. Está diciendo uno medio y medio estaba yo. Me puedo creer cualquier cosa. Me estamos diciendo hace una hora que está en... ¿Dónde está? En B. En B. Medio, medio. No, medio. Quique aguanta ahí. ¿Dónde estás? No cambies de arma que te escucha. Nice, buena. Tengo todo el B, Carlos. Tengo todo el B, Carlos. Eso es. Así me gusta, Carlos. No. Tira la bomba. No hay bomba truidera. Me cago en la puta. La juego. Tiro. Tiro. Uno mid con auto. Flash. Está limpio ese borde. No me maté. ¡Hostia! Heaven, heaven, heaven. Tiro, soy un mierdas colega. Siempre muero yo, hijo. Necesitan AP? Alguien? No, gracias. Alguien no. No, estamos bien. Estaba bien. No, estamos bien. Estaba bien. Soy un mierdas, tío. Siempre muero hijos de puta. Voy a entrar el primero. Voy a ser un Pussy ahora. ¿Vamos por medio? Vale. No, pregunto, pregunto, eh. No. Sí, sí, sí. Yo hubiera ido a preguntar. Estamos en A, estamos en A. Y la bomba atrás. Estoy, estoy aquí, eh, Carlos. Por ello, estaba. Vete, vete. Le tiro, tiros. Le cierro medio. Mira, que están tirando a muerte aquí, eh. Voy por medio, eh. Por detrás tuyo, Mierde. No, triple. No, triple. Dentro Mierde. ¡Eh! Arriba, 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 arriba. Puerta. Arriba esquina. Hay uno coche, hay uno coche, eh. Camioneta. Uno main, uno main, uno main, me han tirado la bomba. Está en main el último. Qué buena, coño, Carlos. Hostia, Mierde a uno de vida, tú. Miguel vive a uno, a uno de vida y noventa y uno de casco y chaleco, ¿sabes? Vaya puntos me van a dar, eh. O sea, que te han reventado los brazos, Miguel. Ha muerto. Tengo nada de ahí. Brazos y piernas. Está ahí. Echando sangre por la boca. Voy B. Voy a... Voy a compagan. Voy a compagan. Te lo dedico. Buena, Kike, ese producto me ha gustado. Vale, Miguel, suda de mi cara, cabrón. ¿Qué has dicho? Bueno, pero... Digo, voy a compagan. Pero podemos ir tres, tranquilamente. Sí, los cojones. Eh, no me ha bloqueado, Kike. Venga, hola. Es B de la bomba, eh. Bueno, 48 el de mi... Hostia. Bueno. Bomba. Perdona, Carlos. No, no, no pasa nada. Es que estaba mirando hacia atrás. Estoy sin balas, tío. No de balas. Buenas. Muy buenas. Muy buenas. ¿Quién se ha suicidao? ¿Quién se ha suicidao? ¿Han muerto? Esa estaba cuando estaba en el tiempo de vida. Buena, Miguel. Es de Miguel, amigo. Me he comprado, eh. Yo voy con M4. Claro. Ah, vale, vale. Ah, me voy yo A. Miguel sigue con Pagan. Porque como Carlos no ha comprado. Alguien conmigo A, ¿no? ¿O qué? Sí, yo he comprado. Es el de las dos personas. Me quedo aquí en la esquina. Juego en la esquina, eh. Déjame pasar si quieres, Carlos, como la otra vez. Escucha ventilación o avisas. Ventilación. Vale. Dos medios. Para acá. Uno main. Voy hacia A, eh, Carlos. Vale, sí, sí. Vamos, vamos. Uno main. Voy a entrar por medio. ¿Qué coño? Hay uno en... Están... Como están todos en A, tío. Hay uno arriba, hay uno arriba, eh. Joder. Me ha reventado uno desde arriba con las dobles pistolas. Toro. ¿Qué coño? Buena, Miguel. Guarda, si quieres. O intentaba. No he tocado, eh. Yo no he terminado nada. Yo he tocado bastante por ahí, eh. Qué buena, joder. Están reventados, tío. Buena, Miguel. Ah, lo habéis pegado, lo habéis tocado todos. Qué... Buena. No, no. Miguel se la saca. La de fusas. Grafitea, 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 grafitea en la oma que lo veo. Sí, te... Te sobra, tío. Sorry, madafukis. Vale, buena, Miguel. Joder. Alguien me drop... Uf, a ver, ¿no? A ver cómo estáis, cabrones. No, no, estáis todos bien, estáis todos... Uh, uh, Miguel, Miguel. Dame algo, primo. Aunque sea la un EP. Eso es. ¡Se Miguel generoso! Una para medio. Hostia, lagazo. Te lo has cargado, eh, Carlos. No, sí, sí. Puerta. Oiga. Bomba aquí, eh. Bomba nada. Estamos bien, estamos yendo. Dos en puerta, dos en puerta, amigo. Voy a cerrarle la puerta, voy a cerrarle la puerta. Mantén el fuego, mantén el fuego, mantén el fuego. Joder. ¿Dónde están, Carlos? Carlos, Carlos. Dos puertas y uno main. Dos puertas y uno main. Bueno, o sea, un pan. Dos puertas y uno main. Sí, sí, dos puertas y uno main. Mids, mid. No, main. Uno que se arreporta azul, porfa. Hay uno en mí que me ha matado. Uno el de main. Cierra puerta si puedes. Intenta llegar a puerta y la cierras. Sí, y el de furgoneta, ¿quién cubre cabrones? Cierra puerta y ve a cubrir furgoneta. Me caso. Esos tres manos. Por detrás. Es que lo he dicho. Aquí estaba en vid. Es que lo he dicho. Camiones. Me lo estoy diciendo, tío. Eh, antes digo. Oh, qué rabia me da esto, tío. Cierra puerta y luego vas a mirar furgoneta. Dos rondas. Claro. Y también te hago un triple mortal. Tío, no es tan complicado lo que te he dicho, eh. No, cabrón. Pero cubrir también vosotros furgoneta. Es decir, voy a cerrar yo, cubro main y tú te giras y cubres furgoneta. No me es fácil. Pues eso. Yo estaba muerto. ¿Y de dónde has matado? De furgoneta. Hostia. Escúchame. Estoy eco, eh, Carlos. Porque estabais cubriendo todo, eh. Porque venía uno. Coño, pero si he dicho que era mid, cuatro o cinco veces. El que ha matado ha sido furgoneta. Ducto. Paso una ducto. Ve, 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 ve. Ras B, ras B. Hay uno que ha entrado por ventanilla y me ha visto. Pues... A mí me han reventado, sí. No puedo cumplir ventanilla, eh. No. Pfff. Todos ve, todos ve. He tocado varios, pero... Plantando, plantando, plantando. Oh, me has metido. Mereces. Mereces morir, Pagan. Te lo digo en serio. Mereces morir. Tío, estoy viendo un AK. Tira que ya me tengo. Puesعم, aloe. Pagan. ¿Qué haces? Mira, mira a ti elabro. Es que tío, estaba... Estaba clarísima. Estaba clarísimo el tipo. Es.. Pagan. Pagan. los deparados la planta de la el la tercera la misma carlos espera uno medio Vale, es la bomba aquí, bomba aquí Hostia, ¿qué dices? Me ha matado desde tóxico, tío Vale, es B, es B, chavales Está en medio, menos 11 Me parece que rotaron Sí Vale, pero estoy volviendo gente, señor No creen que vengas por furgoneta, Miguel Cuidado que por B me ha matado uno, eh Joder, tío, de verdad Eso está ahí A ver, vamos a acabar esta partida ya Aguantad posiciones, no voy a rusher a ir en fútbol Yo no aguantaría posiciones ya, vamos a ir Ya, aguantó es con provocarles, aunque sea algo Yo no he ido con dos rondas Yo no he hecho eco Yo sí, yo sí, pero no he matado a nadie Yo no sé Yo voy a ir eco Yo no he ido, o sea, si lo habéis dicho yo no me he enterado Vale, veo, bueno, me mido Dos, dos B, dos B Dos B, bomba B, bomba B Joder, tío, joder Menos 15, es que no pega una mierda Lo tiene detrás No, casi Hay que matar al de medio que está teniendo con esa hoja Voy a ir a medio ahora Dejame a medio Van a venir ahora, eh, seguramente Ventilación, 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 ventilación No, me salió a shoot, tío Va a ser B, seguramente Tío, qué asco Está dando la vuelta ¿Es B, cabrones? Sí, sí Uy Va a rentado, tío Hay una VP en ventilación Joder, ¿en serio? Qué bueno eres, Carlos, joder Qué bien jugado Sí, señor Bueno, voy al de otro Yo suelo jugar con mínimo 20 de ping Y ahora estoy jugando con 200 Tía, eso se nota, eh No pego ni un tiro Ah, no, no pasa nada Esto está hecho ya Vale, vale Dos, pero no he visto bomba En puerta No he visto puerta No he visto bomba, que diga Tomate verde Una cameo, 81 Menos 81 Vale, bomba Vale, bomba Rota, rota por ahí Por ahí, sigue reto Por ahí Piales por detrás Dale la vuelta Estoy cubriéndome, estoy cubriéndome Cerdo de mierda Esta vez, esta vez Me cago en la puta Joder Le doy un tiro muy malo Son muy fácil Dos mails, dos mails, mínimo Joder, que buena aquí, que joder Cómo has matado al segundo Tampoco lo sé No No puede ser No me creo eso, tío Es que tienes que abrir el shift, tío Y vas ahí Le metí un tiro a la cabeza a los dos Vaya, pero yo iba el tercero El tercero tienes que haber ido más tomado Después fue el tercero Yo voy a con alguien tiene pasta No, no, nadie tiene pasta ahora mismo Voy a ir a mí de saco, ¿vale? Vale ¿Qué llevas, Carlos, para ir a saco, cabrón? Nada, que sí Te lo voy a dar Bógico, pues Uno acá Me parece que va a ser B ahora Miguel, lo voy a mirar por la puerta Me dio puerta Vale, Miguel, pues seamos tuyo por aquí Por Main Vale, estamos viendo Miguel y yo por Main Desde el usuario me he cargado uno Y uno me estoy cagando De buen rush, chaval De buen rush Bombing, toxic Y no hay toxico Coño Ya está, buena, chavales No juego ¿Dónde está la bomba? No hay una, Diana Estaban toxico, están toxico Estaban toxico Bueno, bueno Bien, toxic, toxic Fuera Buenas, chavales, bien jugado A ver si me suben a la puta A ver si me suben a la puta ¿Y no te suben, Carlos, tío? ¿Y no te suben, Carlos, tío?